Bienvenidos al sazón de los abuelos, hoy en esta tarde fresca vamos a preparar un atole con leche, que es que todavía no lo tengo en el canal, en el canal ya tengo el tamal de, el tamal perdón, el atole blanco, el atole de panela, el atole de guayaba y ahora vamos a hacer un atole con leche, este atole con leche, este tenemos aquí la leche, tenemos un trozo de canela, la canela es al gusto, ustedes le pueden poner la cantidad que quieran y azúcar, también azúcar es al gusto, si lo quieren muy dulce pues le pueden poner bastante azúcar, aquí ya tengo el maíz cocido, este maíz lo puse a cocer, este nada más con pura agua, suficiente agua, miren le quedó poquita ya, le puse suficiente agua, lo puse a servir por 40 minutos, no sé si todo el maíz tarde en cocerse ese tanto, solamente tiene que estar el maíz un poco blando, no blandito porque entonces ya estaría muy cocido, pero debe de estar un poco blando y este, se siente aquí como crujiente, entonces así ya lo vamos a licuar para hacer nuestro atole de leche, entonces vamos a empezar moliendo el maíz, el clasigual se le llama, entonces ahorita voy a tirarle esta agua y voy a echarle agua limpia para poder licuar, ahora regresamos, ya que esté molido para que no se escuche el ruido, bueno aquí ya le puse agua, ahora lo vamos a echar a la licuadora y voy a licuar, también aquí tengo mi servilleta, miren para colar el atole, estas servilletas son especiales para el atole, estas también las venden allá en Oaxaca, no sé si en algún otro lugar las vendan, pero en Oaxaca las venden, son especiales, pero si ustedes no tienen la pueden este colar en este colador, los voy a licuar, luego regresamos, miren aquí ya licuamos el maíz, el clasigual, entonces ahorita vamos a colarlo, lo vamos a colar aquí en la servilleta que les dije y de una vez, ay se me cayó, bueno pero aquí está, este lo vamos a dejar en el, en el, en el traste que lo vamos a colar, de una vez agarrar la ollita, ahí va saliendo ven, este, si es necesario le puede uno dar otra, otra, otra vez, este, otra molida, que nos salió de atole, ahora lo voy a poner a la lumbre y ya luego le voy a poner, le voy a ponerle una vez la canela, voy a poner a la lumbre y ya este, que empiece a querer hervir, le voy a poner la leche y la azúcar, ahorita regresa, aquí vamos a estarle moviendo, ya que esté un poquito caliente le vamos a dejar caer la leche y seguimos moviendo, recuerden que la leche o el atole lo tienen que mover y estar al pendiente porque si no se sube y se derrama todo, ya está espesando entonces le vamos a poner la leche y le vamos a poner la azúcar también, ahora le voy a poner nada más, dos y media y vemos como queda con él, este atole es muy tradicional allá en Ocotlán, este, en las placitas españolas, venden mucho este atole con tamalitos, de mole, de raja, de dulce, o también en los puestos de antojitos en las noches, como acá, perdón, en Oaxaca hace frío casi todo el año, entonces acostumbran a vender el atole de leche en las noches en los lugares donde venden antojitos, queda muy rico este atole, así que es un atole oaxaqueño, aquí vamos a esperar a que hierva y ahorita se los muestro como va quedando, le falta un poquito de azúcar, le voy a poner otra media, para que quede así como me gusta a mi, no tan dulce, no tan simple, no se si alcanzan a ver que ya empezó a hervir, ya está hirviendo, aquí lo voy a dejar un ratito a que hierva, a que agarre el sabor de la leche, la canela, todo, que se concentre bien, voy a dejar que hierva un ratito, ya luego se los muestro como quedó, ahí va subiendo, miren, ahí va subiendo, tengo que estar al pendiente de que no se me vaya a derramar, porque si no entonces si, se nos cae todo, voy a bajar un poquito, para que no se me vaya a derramar, ahorita se los muestro como quedó el atole oaxaqueño, atole de leche, ya quedó nuestro atole, ya lo voy a apagar, miren, miren como se ve, que delicioso, quedó muy bien de espeso, miren, quedó riquísimo, así que ahorita se los muestro, para que vean, ya en el jarrito que se los voy a mostrar como quedó, miren amigos, así quedó nuestro atole oaxaqueño, atole de leche, es muy tradicional allá en Ocotlán de Morelos, miren, que delicioso se ve, ahí para que lo disfruten, con estos fríos que hay ahorita, si cae bien un atolito, pues, ya como les dije al principio, en el canal ya tenemos este, varios atoles, están ya ahí para que ustedes puedan, este, checar mi canal, y ahí pueden encontrar varios atoles, está el chocolate de agua, está como hacer el café, hay este, variedad para que ustedes puedan disfrutar en esta temporada de frío, que bueno, disfrutar un atolito de leche, así que ahí está un, este, un atole más del sazón de los abuelos, los invito a suscribirse a mi canal, ahí hoy sí se me anda trabando la lengua cada rato, que barbaridad, aquí activen la campanita, que le den like, mil gracias a todas las personas que día a día se van uniendo, gracias a todas las que siguen conmigo desde un principio, muchísimas gracias, se los agradezco muchísimo, este, porque gracias a ustedes es como va creciendo mi canal, de verdad que se los agradezco, y pues los invito a que sigan con, conmigo, nos vemos en el próximo video.